Quiero cantar hasta morir, y así dejar una señal, y que la luz de mi alma no sea... Bien, estamos ya de regreso y antes que nada, permítame agradecer por favor nuestra decoración como siempre, tan linda y tan cariñosa con nosotros, gracias Fiesta Mágica por la decoración de Fiestas Patrias, Lucía, muchísimas gracias, un beso para ti y esperamos que lo hayas pasado muy bonito en estas fiestas con tu familia. Y bueno, y ahora que nos queda simplemente dejarles a ustedes, a mis pequeñitos, a mis ratoncitos, como les digo, un lindo musical, así es que papis suban el volumen en casa, de esta manera les decimos chau chau, hasta la próxima semana, si tienen burbujas, es momento de que las tengan a la mano, porque ahora sí estamos preparados para regalarles el musical de las burbujas, ahí está para ustedes, chau chau y sigan disfrutando de la fiesta, los espero el lunes en Hola a Todos. Este mágico momento, yo lo voy a disfrutar, y es que soplando, soplando, muchas burbujas nacerán. Soplo y resoplo, soplo y resoplo, burbujas de colores yo voy a crear. Soplo y resoplo, soplo y resoplo, burbujas de colores al cielo subirán. Soplo y resoplo, soplo y resoplo, burbujas de colores yo voy a crear. Soplo y resoplo, soplo y resoplo, soplo y resoplo, burbujas de colores yo voy a crear. Soplo y resoplo, soplo y resoplo, burbujas de colores al cielo subirán.